Estamos en el Valle del Guadiato, en Córdoba, en una casa rural que también hace las veces de centro de interpretación ambiental. Es Cerro Cañas, una propuesta sencilla y natural para disfrutar de la sierra cordobesa desde dentro, con tiempo y espacio. En Cerro Cañas existen tres casas independientes que se alquilan completas, cada una con tres habitaciones dobles, cocina, salón y cuarto de baño. Sus nombres lo dicen todo, el encinar, el quejigar y el alcornocal, tres propuestas que han tratado de integrarse en el paisaje humano y natural, respetando la arquitectura tradicional de la zona. Con esas grandes cocinas que presidían las casas de pueblo y rincones propicios a la tranquilidad y al descanso. La gastronomía es parte importante del viaje a este Valle del Guadiato, y Cerro Cañas dispone de un pequeño y coqueto restaurante, con comida sana y casera donde hacer buena gala de ello. Verduras, guisos y platos de cuchara contundentes, como los de antes. Además, Cerro Cañas nos puede servir como base de operaciones para conocer la naturaleza agreste y tranquila de esta zona, al noreste de la provincia de Córdoba, y a tan solo 80 kilómetros de la capital. De hecho, se sitúa en una aldea que no alcanza los 200 habitantes, una garantía de turismo rural del auténtico. Lejos del bullicio y el asfalto, donde los ritmos de vida son otros.